Una de las acciones que contribuye al fortalecimiento de la cultura democrática en México es el acceso a la información generada por el Instituto. Por lo anterior, el objetivo de este sistema de consulta es contar la historia de las elecciones en México, presentando a través de la visualización de datos los resultados electorales federales desde 1991 hasta 2023 y los resultados de las elecciones locales desde 2015 hasta 2022. Este sistema está emitido por el Instituto Nacional Electoral con el fin de dar a conocer a la ciudadanía los resultados de las elecciones y de los mecanismos de participación ciudadana de manera histórica, es decir, abarca información desde 1991 hasta el año 2022. La base de datos del Sistema de Consulta Estadística de Elecciones del INE muestra que en las elecciones de 2021 de una lista nominal de 158.684 sanluicinos solamente acudieron a votar 48.429, lo cual demuestra que solo el 30% de los ciudadanos salen de sus casas a decidir el futuro de su pueblo, el resto son abstenciones. En este sistema de consulta se podrán obtener datos de elecciones federales, presidencias, senadurías y diputaciones, elecciones locales, gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, así como también ejercicios de participación ciudadana como renovación de mandato y consulta popular. Es bien importante que la ciudadanía lo conozca porque al final del día los resultados que están plasmados aquí es la voluntad de la población en cada elección. Midori Becerra, Meganoticias.